Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Más de 2.000 cubanos han escapado de la isla en los últimos meses. Los cubanos desesperados escapan de la isla debido a la difícil situación económica, política y social, un viaje sin garantías, donde los ponen todo hasta la vida. Denuncian que la gente no tiene ni que comer tras el paso del huracán Ian por La Habana. El activista cubano Ángel Cusa denunció al medio independiente cubanet la situación caótica que deja la negligencia del régimen ante el paso del huracán Ian por La Habana, donde muchos de sus habitantes afirman no tener nada que comer. La capital cubana no se escapa de los estragos dejados tras el paso del fenómeno meteorológico, del cual ahora el régimen se excusa para intentar tapar su decadente gestión para enfrentar la problemática que dejó la llegada de Ian en la isla. Yutuel envió contundente mensaje al régimen. El capitalismo terminó comprando al comunismo. El músico cubano Yutuel Romero utilizó nuevamente sus redes sociales para enviar un contundente mensaje a la dictadura en su natal Cuba. El intérprete de Patry Vida, canción convertida en himno de las protestas del 11 de julio del 2021 a la mayor de las Antillas, reflexionó sobre la situación en su país donde la dictadura supuestamente aborrece el capitalismo, pero la cúpula castrista se decanta por usar lujosas joyas y vestimentas hechas en Europa y Estados Unidos. El comunismo intentó destruir al capitalismo y el capital terminó comprando a los comunistas. La verdadera historia, no la mal contada, expresó el antillano, quien acompañó su publicación con las etiquetas, Patry Vida y Cuba, Estado fallido. Revelan identidades birro castrista que golpeó a manifestantes en Habana. A través de las redes sociales han revelado la identidad de un esbirro castrista que golpeó a jóvenes y mujeres que se manifestaban pacíficamente en las calles del Vedado, en Habana, ante la falta de electricidad, agua y comida. Como Yosbany Armando Simón Gil, fue identificado el represor castrista que agredió al pueblo cubano, según la información suministrada por el activista cubano Albert Fonseca. Este esbirro vive en la localidad de Alamar, en Habana del Este, específicamente en el edificio Micro XSP 6, apartamento 40. El saldo del descontento social en Cuba, 55 protestas y decenas de arrestados en pocos días. El Grupo Justicia 11 de Julio, que monitorea las detenciones por motivos políticos en Cuba desde el estallido social del pasado 11 de julio del 2021, ha podido documentar al menos 26 arrestos de cubanos que han salido a las calles a protestar desde el 30 de septiembre. Sin embargo, explican que la cantidad de denuncias sobre detenciones asociadas a recientes protestas no corresponden con el escaso número de personas identificadas hasta el momento y se suponen que la familia de las personas detenidas temen reportarlo. Ante la falta de turistas para llenar hoteles cubanos, ofrecen un descuento del 10%. La inversión en el sector turístico es de las pocas cosas que no paran en Cuba, con gran parte de la isla aún a oscuras. El gobierno inauguró este pasado sábado el Hotel Grand Haston Cayo Paredón, ubicado en Jardines del Rey, una apertura que Radio Santa Cruz anunció este pasado lunes en una nota titulada con gran precisión, Desarrollo Turístico sin Pausa en Ciego de Ávila. Deben ser detenidos por traición los que ordenan reprimir al pueblo, dice General del Pino. El general de brigada Rafael del Pino, el oficial de más alto rango que haya desertado de Cuba desde 1959, divulgó esta semana un video llamando a los militares cubanos a rebelarse contra el régimen comunista que gobierna la isla, el que fuera segundo jefe de estado mayor del Ministerio de Defensa, hasta 1987, año en que llegó a Estados Unidos junto a su mujer y sus tres hijos en una avioneta Cessna 402. Dijo en la declaración que las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC y el Ministerio del Interior deben arrestar a los oficiales que ordenan atacar a la ciudadanía. Septiembre, el mes en que los cubanos volvieron a tomar las calles, la Organización Observatorio Cubano de Conflictos, que elabora informes mensuales sobre la conflictividad en la isla, documentó en septiembre 364 protestas, que según su registro fueron las más numerosas desde julio del 2021 con un promedio de 12 diarias. Los dos últimos días de ese mes fueron los más conflictivos, con 43 cacerolazos, bloqueos de camino y marchas en Havana, 33 en Astunas, 3 en Villaclara, 3 en Holquín, 1 en Santiago de Cuba, 1 en Mayebeque y Matanzas, detalla el informe.